Hoy día vamos a sacar carnada marucha para hacer el rico ceviche de maruchas Ahí salió una, una En el primer tiro Miren, tenemos varias maruchas ya Ahí está Buena, buena marucha 13 Miren, ahí están las maruchas Ahí están las maruchas Por acá tenemos más Y acá tenemos un poquito de mariscos Vamos a hacer ceviche Amigos, terminamos de preparar el rico ceviche de maruchas Miren esa presentación, miren Hoy día vamos a sacar carnada marucha Para hacer el rico ceviche de maruchas Acá tengo el maruchero Es un tubo de PVC Totalmente hecho en casa Casero Llegué al mar Estaba en Cuscoa En la sierra, en las alturas Junto con los cóndores Ya vamos a sacar Acá ahí, miren Este de acá viene, mira Cómo bota agua Ahorita, ahorita sale Uy, lo partiste ¿Lo partí? Lo has partido Mira, le encontré ¿Ya ves? Ahí está, mira Saqué una marucha ¿Tu primera? Primera vez Ahí, salió una Una En el primer tiro Sí Miren Tenemos varias maruchas ya Para el ceviche, señores ¿Tú era otra? ¡Otra! Enjuágale siempre Parece que ya sabes el truco Alabar se dijo Seguimos rápido Ahí está ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Trece Trece Miren, ahí están las maruchas Hola, qué tal, cómo están amigos Estamos aquí en las playas de Camaná Hoy día vamos a preparar el rico ceviche Tenemos ya lista en la mesa Ahí están las maruchas Por acá tenemos más Por acá tenemos más Y acá tenemos un poquito de mariscos Ajo La canchita Limón La cebolla El camote El yuyo Y el pescado fresco Liza Vamos a preparar en estos momentos ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigos? Pesca 80 ¿Cómo están amigos? Hoy día vamos a preparar un cevichito de maruchas Acá está, mira El protagonista de hoy es la marucha Y por acá tenemos más Vamos a hacer ceviche de marucha Y vamos a combinar con los mariscos Acá tenemos lapa Pescado Liza Fresquito Y acá tenemos yuyu Camote Tres cebollas La canchita Elote tostado La leche Ajo Sal Pimienta Y un poquito de ajinomoto Limones Y todo eso es para hacer el rico ceviche de maruchas Así que comencemos Manos a la obra Y amigos, miren Acá les voy a presentar la famosa marucha Ahí está Vamos a preparar el rico ceviche Maruchas Se llama maruchas Más conocido como nape Marucha más conocido Camaroncillo Camaroncillo también Bien Solamente vamos a utilizar esta parte Hacer que la cámara Esta es la marucha Esta es la cabeza Y acá tiene sus vísceras Ya, vamos a Esta parte es para comer Ya está La cabeza no Miren Este es el famoso marucha Más conocido como camaroncillo En Camaná Pero internacionalmente conocen como marucha O nape También se usa para pescar pescado Pero hoy día vamos a hacer ceviche Ahí está La famosa marucha Esa marucha es macho Miren como tiene la tenaza Miren Tremenda tenaza Miren Esta es la marucha Es como Es muy parecido al camarón O langostino La marucha es el primo del muy muy Ya tenemos listo la marucha Ahora vamos a Comenzar con el pescado Nos agarramos con la lisa El filete De la lisa Ya está ya limpio Vamos a picar ahorita en trocitos Estamos al lado De la playa Nos ha engañado la señora No tiene muchos jugos Estos limones Esta si Miren Vamos a mezclar Mira Acá está la marucha Y por este lado está la lisa Vamos a hacer la mezcla Y ahora Agregamos Los mariscos Y ahora Hacemos una mezcla Estamos en la playa Hola gente Hola gente ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Hoy comemos ceviche de marucha Agregamos cebolla Un poquito de sal Al gusto Ya tenemos algo molido Este es pimienta Sengibre Más conocido como kion Y aquí está Ají limo Y el rocoto Que no debe faltar en el ceviche Si no hay rocoto No hay ceviche Un poquito de kion Vamos a agregar Nada más El rocoto es el más principal Agregamos un poco de leche Hola Su camote Su camote Miren Con su rocoto Incluso miren Pesco 80 Se puso un rocoto grandazo Y amigos Vamos a comer el rico ceviche de maruchas Espero que les haya gustado Así es que A disfrutar Se dijo Miren Miren Esa es la marucha Miren Marucha Ya cocido Miren Ahora vamos a hacer un brindis Agarra tu vaso Rijo roca Salud Salud amigos Y ya la pesca Algunas palabras pesca 80 Les recomiendo para que se lo prueben otra vez Si Se los recomiendo Ya hice ya el ceviche de muy muy Excelente Ahora hice el ceviche de marucha Muy rico Muy delicioso Recomendado Amigos Terminamos con el rico ceviche de maruchas Estaba muy delicioso Se los recomiendo amigos Espero que les haya gustado el video Acá con pesca 80 Saludos para Teyo Si Estás viendo el video Si Y un saludito para Que me pide Will Y amigos No te olvides de compartir el video con tus amigos Del rico ceviche de marucha Y suscríbete a mi canal Y activa la campanita para más videos Y sígueme en Instagram también En esta parte voy a poner mis redes sociales Nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense Bye bye Chao 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 Gracias por ver el video.